¿Sabía usted que existe una relación entre la sordera y la pérdida de la memoria? Vamos a hablar de eso con el Dr. Luis Berastigui. Él es especialista en audiología y director de Audifon, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Qué relación hay? ¿Qué estudios pueden avalar que efectivamente hay una relación entre la sordera y la pérdida de la memoria? Así es, por supuesto. Muchísimas gracias, Pamela, por la invitación a 24 Mediodía. Sí, en efecto, este año hemos participado del último congreso de audiología de la International Hearing Society en Palm Beach. Entonces, ahí se ha demostrado y se ha expuesto un estudio de más de 10 a 15 años que se han hecho en casi medio millón de personas a partir de los 45 a 60 años. Entonces, ha sido un seguimiento. Se ha tomado una muestra de esa gran cantidad de personas versus otro grupo que han usado audífono en el proceso de la pérdida de audición, sobre todo en veteranos de guerra que, por supuesto, por la exposición a las explosiones, los ruidos, han perdido la audición. Entonces, se ha demostrado de que las personas que no usan audífonos no se reintegra a la sociedad con este sentido que es tan importante la comunicación y simplemente se aísla. El 78% de estos casos van a hacer demencias en línea y esto es una cifra realmente alarmante. Entonces, por eso que la mayoría de las personas que llegan a nuestros consultorios, más del 90% ya vienen con una sordera muy avanzada y un estado de ánimo, de abandono, están involucionados, no participan, no se comunican, no trabajan, están en su casa como un mueble y, lastimosamente, la mayoría de la familia no saben qué hacer, cómo podemos ayudarlos. Cómo integrarlos a las reuniones, a las fiestas, a los almuerzos. Claro, y eso es realmente imposible mientras esta persona no pueda escuchar. Entonces, el hecho de no ejercitar la memoria, no ejercitar la mente, el mismo habla, la interrelación. Porque sabemos de que el ser humano tiene la necesidad de interrelacionarse. Necesitamos comunicarnos, expresar ideas, conversar, reunirnos, sociabilizar. Esa es la característica. Y si no lo hacemos, entonces entramos en un proceso de involución, envejecimiento prematuro y también demencia senil. Y hemos encontrado casos también en donde se han encontrado los psiquiatras, han estado tratando a muchos pacientes por esquizofrenias falsas, cuando eran simplemente tinnitus o zumbidos por sordera. Entonces, las personas, sobre todo, que no tienen esos sitios de conocimientos o tienen un bajo nivel cultural, creen que estos zumbidos o sonidos son hasta voces que les dicen... Productos de su imaginación. De su imaginación. Entonces, todos estos signos, esto que se encuentra en los pacientes, es justamente por el desconocimiento porque el público no lo conoce. Entonces, es importante que frente a todos estos signos, síntomas que son muy comunes y muy simples, zumbidos en los oídos, escuchas una cosa por otra, ya tienes vergüenza de comunicarte, de establecer relaciones o simplemente vienen los amigos a buscarte y ya no quieres participar. Todo el mundo cree que está hablando mal de él también. Es un problema bastante serio y sabemos ahora en nuestro medio que en un hogar de cada tres hogares hay una persona que tiene problemas auditores, sea persona mayor, niño o joven. Entonces, es importante que la familia que nos está viendo en estos momentos pueda detectar algún miembro de la familia con este problema. Y entiendo entonces que todo esto parte de un buen diagnóstico. Así es. Y a tiempo. Ojo, tiene que ser oportuno y a tiempo. Los primeros signos, ¿qué son? Siempre tenemos que ir repitiendo. Los signos de pérdida de audición, zumbidos en los oídos, escuchan una cosa por otra, no entienden las palabras cuando conversamos en sonido, en un lugar ruidoso. Y también se ha demostrado un estudio que a partir de los 40 años podemos hacernos unos exámenes que son nuevos y novedad, que son dictar palabras en sonido, en ruido, en ambientes sonoros y dependiendo de la respuesta del paciente podemos diagnosticar o pronosticar una alta posibilidad de que en tercera edad pueda ser demencia senil y Alzheimer. Claro, porque hay personas, yo me he sometido a exámenes cuando son con audífonos, pero diferentes en un ambiente natural, por decirlo de alguna manera. Claro, por eso nosotros prácticamente en audifón no utilizamos mucho las cabinas donde encerramos al sonido, simplemente tratamos de hacer exámenes sobre todo con dictado de palabras que es la logodometría con ruido para poder saber hasta qué punto puede estar dañado su problema mental. Si tiene algún problema de demencia, algún problema de repente de prematurez en lo que es el Alzheimer, también podemos detectar eso con los exámenes auditivos. Entonces por eso que es importantísimo que sobre todo, y vuelvo a repetir, y que las familias que nos están viendo detecten que a tiempo sea niño, adulto, mayor, sobre todo las personas mayores. Ahora, para cada caso un audífono específico. Así es. No es que haya un audífono estándar y este receto. No, por supuesto que sí. Los audífonos, por ejemplo, que son de libre venta, que no deberían de venderse, simplemente son amplificadores, pueden causar daños. Los audífonos se fabrican y se elaboran personalizados luego de una serie de exámenes audiológicos y parámetros de cada paciente para poder diseñarlo y establecer. Eso es lo que usted mínimamente debe usar para poder, por supuesto, reintegrarse, poder manejarlo bien. Hasta en las manos tenemos que ver si el paciente es capaz de manipularlo. Si tiene una familia que lo asiste, si tiene una persona, de repente una empleada que lo pueda manipular, también le enseñamos a la familia cómo se maneja y también es un tratamiento integral donde toda la familia tiene ciertas pautas para poder convivir con esa persona con problemas de audición. Doctor, hay mucha gente que debe estar interesada. ¿Dónde encontrar Audifon? Así, como están apareciendo en las pantallas, tenemos 18 sedes en las principales ciudades del país. Estamos en la central, en Javier Prado Este, 167 San Isidro. Es Audifon. Quiero aclarar esto, Audifon, A-U-D-I-P-H-O-N-E. Este es lo correcto, Audifon, porque lastimosamente están apareciendo pequeñas empresas utilizando un nombre parecido para poder tomar nuestro lugar. Así que hay que tener mucho cuidado, ahí tienen los teléfonos para las citas que gustosamente cualquier especialista lo va a atender. Gracias nuevamente por haber venido el día de hoy, Doctor Beraste, y lo esperamos en otra oportunidad.